Hola y bienvenidos fans de NBA Games, hoy es Leviato y estamos aquí en The Last Spell, continuando donde lo dejamos Yo creo que de esta noche no paso, francamente Pero bueno, a ver que me acuerdo un poco, este tío que tenía Vale, este tío es el vampiro del espadón Tenemos un 3 por aquí y un 3 por aquí No es... no es tanta gente en realidad Quiero creer Ella debería ser capaz de... junto a... Alguien tenía lo de... Alguien tenía lo del hombre solitario, este pavo Ya, pero... Ya, pero amigo, entiéndeme Quiero decir, si te meto aquí vas a morir Como un perro Vamos a meter a esta persona también aquí, que destroce No, vamos a meter a esta persona Y esta persona va a ir aquí Y esta persona va a ir aquí Y vas a tener que tirar con esto Yo confío en ti, porque tú estás rota Ah, para allá A ver que viene Aquí me falta un poco de... Fuerza... Toque ¿Qué es eso de ahí? ¡Oh, no! Ni de coña Ni de coña Está un poco alto el volumen, sí Se baja un poco Por ahí A ver De hecho lo oigo yo muy fuerte La música de este juego es Es la pera Pero, a ver A este hay que matarlo No cuentes historias Joder, qué vida tiene Muérete Oye, basta ya Vale, ¿cuánto se mueve? Se mueve muy poco, ¿no? Se mueve dos Bueno, déjalo ahí Tampoco me preocupa Ahora mismo no me preocupa Uy, qué mal Vale Vale Ah, ya no se mueve más Uy, qué mal Vale Tú vas a tener que ir a tu bola Me sobra mana Pero no tanto Vale Este es el equipo No me voy a acercar yo Mucho a esta gente Y tú Vamos a acercarnos un poco A esta gente Uno, dos, tres, cuatro Bien, hay un tiro Me sobra Me ha miedo el maldito ese, pero... Tenemos otro tiro Tenemos una daga aquí Tenemos una daga aquí Tenemos una daga aquí Y me va a volver Estos aquí de momento se sobran Eso por ahí Eso por ahí Ah, vale Era por campo visual Ah, no, espera, ahí sí que tenía un tercer ojo Espera Te llevas otra Y ahora sí que me vuelvo Vale, ¿ya está todo el mundo? Sí No, bueno, estás tú, pero tú ya me puedes hacer nada más Por desgracia Me ha tomado una... Ah, no, estás de mana Pensaba que era invisibilidad Pues a ver qué te pasa a ti Porque te van a rodear un poco, ¿eh? Bueno, un poco tanto Bien Bien No es mucho Es bastante Eso no es nada Ay, menos una acción Es verdad Pero este es un maldito super Es un maldito normal El super es este De élite Este es un maldito normal ¿Tienen tanta vida? Joder Qué poca broma, ¿eh? Vamos a empezar Vamos a empezar pegando aquí Y pegando aquí Para poder meterme aquí Y matar a este Poder meterme aquí Y hacer esto Pegar a este Pegar a este Me cago en Y fallo encima Me voy a retirar Vamos a pegar aquí un poco de metralla Que va a venir muy bien Voy a meterle aquí Es que no sé yo, ¿eh? Este me lo bajo así ¡Pumaya! No ha hecho falta más Eso por ahí Esto no me preocupa ¡Uah! Debería matarlo Debería Despreocuparme de ese Muy bien Por ahí eso Muy bien ¿Y tú qué? Tú mata gente O sea Más 10 de daño Dos turnos ¿Lo tomo ya? No sé No Vamos a ir un poco Con lo que Tenemos Vale Ha ido bastante bien Vamos a retirarle un poco Que le muerda A aquel si quiere Aquí me debería quedar Yo solo Vamos a venir aquí A asesinar a este ¡Oh! ¿A cuánto se ha quedado? A 37 Pues vamos a hacer Así 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 Y así ¡Ay no! Así Vale Vamos a venir aquí Vamos a venir más Porque tengo movimiento Aquel no lo veo ¿No? Espera No Aquel no lo veo Vale Ese se morirá De alasco Vamos a tirar Otros tantos Uno Dos Tres Y cuatro Un tiro A ese no le llego ¿En serio? Pues está como fuera De la De la visión ¡Ah! Aquí no Ah, pero por el tercer ojo Solo Está rodeado De Está por la niebla Entiendo Claro Uno de Fue energía A ella Para que pueda huir Sin problema De hecho vamos a venir aquí Vamos a pegarle Un tiro a ese Vamos a matar a ese Vamos a ponernos uno Vamos a matar a este Y me piro Queda nadie Por ahí arriba hay gente Hostia Este ha llegado hasta aquí Uff No esperaba No esperaba la verdad Bueno, esto gratis No esperaba la verdad Esto, eh Que llegara tanto Guau Eh Sí, sí Vete a tu casa Me cago en Otro se mueve Se mueve bastante Y aquel está allí Jodiendo la marrana No te voy a dejar vivir Ni un turno Amigo Me ha retirado un poco Porque aquí se viene La La mala onda Qué mal no poder ver aquí Eh Francamente No Me voy a defender Y voy a recular un poco Porque hay un explosivo Y los explosivos Quitan una Quitan una burrada Y no me la quiero jugar Quedaos por ahí Jolín, ¿en serio? Vamos a... Ay, no me queda Oh, me puedo mover Mejor Voy a tomar una de estas Eh... Ya está, ¿no? Sí Vale, ahí ha habido una buena Así de si o si me tengo que intentar curar O sea, comprar el santuario Y... ¿Qué ha hecho ese? ¿Cuál ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Ah, el... El desgarrador de élite Hay un distorsionado Que a saber ¿Qué cojones es eso? Y está el eructivo Aquí vamos a tener un problema Aquí arriba, ¿eh? He hecho bien trayendo aquí más gente Bueno, es que aquí también vamos a tener un problema A ver, ¿qué es lo más fuerte? Aquel Vale, aquel se muere ya Eh... Sí Oh, no, espera ¿Qué puede con esto? Quítate, quítate Quítate Toma esa ¿Le doy energía a ella? No, bueno Es que le podría tirar cuchillitos estos, pero... ¿Cómo es que tú no tienes poción de mana? Vale Cúrate Y ya ¿Qué has tú? No, bueno Realmente queda toda esta gente Aquí este está... Limpiando como un campeón Aguantando como un héroe Eh... ¿Le doy aquel? No Porque está lleno de gente esto Tendría que hacer algo tal que así Ganar tercer ojo Necesito ganar tercer ojo Hostia, este es un explosivo ¿De qué hay que pirarse? De aquí no me puedo quedar Jodido 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos son los explosivos? 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Vale Me da Teóricamente me da Pues que aquí ya tiene este, ¿no? Me ha guardado la última Tercer ojo No me hace la pena Eh... ¿Queda alguien más? Quedas tú, pero tú no puedes hacer nada Vale, turno La que se muere Oh, Dios Hay mucha gente cerca de ella Esto bien Vale, no pasa nada Vale Bueno Bueno Está cargando ¿Y aquel dónde está? Joder Joder Eh... Ya Eh... Sí Pasa una cosa Eh... ¿Este cuánto se mueve? Se mueve 4 Este aún aguanta un turno Es que hay mucha gente aquí Hostia, que este es de élite No lo había visto Joder Tío Eh... No Mejor era antes Hay que matar a ese ¿En serio? Ah, porque no está aislado Madre del amor hermoso Pero cuánta vida le quito Ah, porque tiene más 40 resistencia este turno Hostia, no lo había visto Vale, puedo acercar uno No, es que se mueve mucho Es que ese cabrón se mueve un montón Uf, ha sido esto un fracaso, eh Y hay otro aquí arriba Joder Eh... Vamos a bajar Vale Ah, no Es que esto nunca es solo una Vale, bien Voy aquí y hacer estas Vale No quiero tener que gastar más mana en ese Uno, dos Tres, cuatro Bien gastados Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Y vámonos un poco atrás Creo Ejecuta ahí un poco Eh, han quedado uno con tres Acá pues Pero eres tú y tú no puedes hacer más No queda mucha gente Pero, eh No quedan muchos vivos ¿Este revienta? ¡Madre mía! No revienta, no Todavía no Pero hay dos Es que lo tengo que matar a distancia Tiene que ser gastándolo todo Y aquí aguantamos un poco Y tú Este ya tiene resistencia, ¿no? No, ya no Dios, qué asco de bicho Ay, no llego Por distancia En serio, joder Me da igual ¡Ay, no! Me reventó la mierda esta Bueno, ya daba igual Se había acercado mucho Pues no daba ni una Por sobrevivir Esta noche Pero, oye, mira Al final Se ha dado la buena ¿Quién queda? Si quedáis aquí, claro Ese se muere solo De las De las ballestas Ahora no es falta que gastemos mana Por suerte Para acá Y aquel puede venir aquí Bueno, mira No vamos a hacer más Pues si vamos a dar a este Para que se pueda mover Ah, pero no le da Ah, pues sí Sí que le da así Para acá Ok Hostia, aún queda un explosivo Cuidado 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 que aún la cago Me quedo sin alguien Vale, la tiradora Uf, no La tiradora que se carga Ese Se puede cargar desde ahí Y la protegemos No, necesita movimiento Ya Y eso No, con este Este por aquí Ok Ahí Que sale al árbol Toma Ah, por uno Ah, pero se lo carga él Che, ese magnifique Le hace falta un Templo aquí Ya Para curar a esta gente Inmediatamente Que vienen de tres Y de tres Otra vez Bueno, pero ya hemos visto Como son las hordas de tres O sea que Vale No ha aparecido nada Súper grande Jolín Que mal, ¿no? Solo salen chiquitillas Solo salen Solo salen mierdas De estas pequeñas Así no merece la pena Ni siquiera sacarlas Es que Jolín Vale, a ver No había disponible Para decir De accidente En el futuro Al tener como suicidio De accidente En el camino Ya, pero no lo elijo yo Tampoco sé yo Quiero decir Si no la elijo Tanto monta, ¿no? Uh Vamos con todo Con esto Está muy bien Quien sube Encina y low Bueno, estoy de inmediato Es la tiradora Sube el alcance A todo Básicamente, ¿no? Sí, porque todo Suyo tiene Ah No está mal Tener más dos de alcance Me puede salvar De una De un momento Cagada ¿Qué cojo por aquí? Que vamos a mandar Más tres de bloqueo Ha invertido Bueno, ahí invierte Veinte de crítico Cada cinco crítico Más cuatro por de crítico Eso está muy bien Atacar a unidad Por cada tipo de alteración Atacar a unidad Más que Vale Que hay que matar A unidad Más de un alcance O sea Pum, pum, pum Es de tirador Absoluto Vamos a ponernos este Del crítico A ver si conseguimos Matar a gente Tú subes uno Tú estás por debajo, ¿no? Claro, si tú estás por debajo Magia de sangre Tú tienes lo de Más vida Cura y resistencia Pero no te da salud Es que no No me parece Una buena idea Una aislada Muere O sea Este es para Convertirla en Mata aisladas No me parece mal Ponerle esto Para que mate Personajes aislados Vamos a que se mueva Un poco más Ya está Los demás no suben todavía A ver Lo primero Lista exacta ¿Queremos la lista exacta? No Me vale algo que me digas Porque la lista exacta No la uso Me vale algo que me digas Que vienen así Y aquí menos Este dice que vienen Menos Y aquí vienen los grandes Bueno, eso es bueno saberlo ¿Qué hay por aquí? Cuchillito ¿Cómo de bueno es este cuchillito? Es igual Si te daño De experiencia Además de daño físico Y concentración Que por cuatro maná Un punto de acción Montaraz Daño fieso está muy bien Esta de montaraz me gusta Voy a coger solo porque es buena Ojo Por fin Porque este tío Tiene una espada A uno Desde hace una barbaridad ¿Otro martillaco? Cuidado Dos hombres martillo Es que este no se mueve tanto Pero sube el daño Me va a llevar el martillo Sí, sí Vamos a tener dos hombres martillo Eso está muy bien Un punto de acción Un punto de acción Pero gana menos experiencia Es que no lo gastaría mucho Se lo daría a ella Pero ya tiene la apacada de mago La maga que tiene El mago El mago no tiene nada Pues va para ti La esta Para tener más maná Así te hemos dicho que esto Así te va esto Te podemos dar otro arma De hecho Y esta va para ti Dios Uf, a ver Joder el daño 97 monedas Pero Chuf Como estas Vamos a ocupar un poco Aquí no creas que hay nada Que hay mucho más Podría haber un escudo Para el buen hombre Pero 58 monedas Obviate A ver Vamos a construir El puto templo De una vez Dejaré fingir Que no lo necesitamos Porque Tengo a mi gente Un poco tocada En realidad Estos tres ¿Merece la pena Mejorar el templo? O pillo oros ¿Merece la pena ¿Merece la pena Vale, bien Uno espía un poco de dinero Para hacer Herrería Magia No Ah, que tonto Bueno, no pasa nada A la siguiente Vamos a hacer magia Y haría otra, eh Armaduras Armaduras no tenemos Vale Ya no me interesa Gastarlo en nadie Un poquito de oro por ahí Me quedan tres Me interesa sacar algo de por aquí Me interesa sacar una armadura La verdad Porque no tenemos Tantas armaduras buenas Asesino más tres ¿Ves? Esta me la voy a llevar Pero no se lo voy a dar a él Se lo voy a dar a Tendría que ser a él Vamos a meterle esto aquí Y a ti esto Tienda Vemos ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de aquí? No me ha comprado una daga Con 90 de oro Voy a Mejorar algo Y me queda un señor Podríamos Con un señor Nada Bueno, sí Esto 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 Y así están Así están mejoradas A la siguiente Y mejoramos la ofrenda Y ya está 10 de pastas ¿Sabes que no me he comprado Un campamento de bandidos? Sigo sin poder Sigo sin poder fabricar Un montón de De ballest Sigo sin tener muchos materiales Y debería Mejorar A la siguiente Mejorar la posada Para tener otro héroe Aquí Estamos Grave faltos Del sexto héroe Ya, eh Pero bueno Reparar Sigue sin tener mucho sentido Creo yo Porque no estamos yendo a muros Estoy yendo full A A tener ballestas ¿Esto dispara? ¿Es del otro lado de esto? No, ¿verdad? En teoría sí Estas no están mejoradas Ya, pero no seamos Topencos Es que aquí no tiene Como mucho sentido Las pongo altas Solo porque Para asegurarme Es que ya no llega Ok Bueno, he supuesto Que aquí Lo tendremos Más fácil A ver Ahora ya tenéis Rangos Ahora vais A re hostias Tú te vas a Venir aquí Y te vas a quedar Y te vas a quedar solo Antes Eso se ha ido Bien El tirador Tiene que estar en medio Porque ahí van a venir Los grandes Así que Vaya el mago Vaya el mago Porque así el tirador Está para los grandes En caso de que Se agranden Y tú estás Para los Para quien venga Por aquí Y tú estás Para quien venga Por allí Y con esto Y un bizcocho Te vamos Para adelante Vale Vale Para empezar He sido mentido Porque Hostia que se he parado Viene todo el mundo ¿No? Estos me dan mucho asco Tío Muchísimo Paso de dispararles Eso solo voy a matar Cuerpo a cuerpo Porque si no Me va a dar un mal Jo tío Esta es la gente Súper separada ¿Qué me da esto? Este es de impulso ¡He fallado! Me da para hacer esto Dos veces además Bueno y da Suficiente ¿Qué me da esto? Impulso Dos veces lo he dicho Ah ya no llego Uf Ah Claro no me gusta De que dispara Estos así Me cago en No sé si tengo El tercer ojo Con ella Hay algún puto punto Donde pueda dar a los dos No Pase aquí Madre de amor Hermoso Con los fallitos Tío Ah ¿No tengo que ejecutar? No Toma Cuéste un moco Vale Aquí está todo el mundo Ya A ver Uf Jolín Es que me da miedo Mucho Y ese también Están muy dispersos Muy dispersos Todos ¿Sabes? Los cuerpo a cuerpo La pasan mal ¿Y eso? Ah vale Que viene la trampa Ahí de aturdimiento La primera noticia Ah Que asqueroso Está vivo Au 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 Unexpected Wow Que mal Tan poca defensa tienes Un in Vale 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 Me ha quedado claro Vamos a sacarte de aquí Con vida A ser posible Te va otra Y otra Y otra Por si no te ha quedado claro No quiero que vengas Pero tío Basta ya Hay que ir matando a esta gente ¿Cuántos se mueven estos? Dos Cinco Me veo que va a pasar Me tengo que limpiar desde aquí Vaya hombre Ups Podría haber aguantado Hasta que se agruparan Tú no te quedas vivo Ah claro El problema es que no le puedo ayudar a nadie Vale Vale Aquí hay que preocuparse Bastante De hecho Hay que preocuparse Mucho Porque Vienen súper esparcidos Y aquí ya tengo alguna Alguna de estas Pero no más Es ahora Momento del pánico Joder Que si lo es ¿Qué es eso? Porque tiene antenas Tiene escudos Vale Eso es pánico Claramente Pánico Claramente Esto es pánico 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 No puedo traer a nadie Nadie No hay tan rápido Vale Aquí había una cagada Monumental Pero es que han venido muy esparcidos Necesitaba un héroe más O sea Vienen súper abiertos Que a ver que sí Que no tengo muros Pero Me entiendes Eh Joder Es que estos tíos Yo creo que esta zona Hay que darla por perdida Confiar en esta Ballesta Para este Y Y perder O sea Vamos a perder un montón Vas a ganar un montón de pánico Pero Este baño de aquí Va a reventar Ya no lo puedo parar Pero es que como suba esto Como venga esto Ya es que no 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 voy O sea Yo creo que por aquí Tenemos que asumir que Que nanay Esta gente se va a morir sola No me preocupa Por aquí tenemos que intentar limpiar Y aquí Y esta gente De aquí Tiene que limpiar Es que hay una barbaridad Es que vienen muy 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 dispersos En esta ronda Vienen súper dispersos Que tal si me voy Por gastar Mana Joder Perdió Que poca gente Ajá Ajá Ay que mal Ya ni que sea Por Por limpiar Me cago en todo En serio A ver Es que Tengo que ir Tengo que ir Hacia allá Pero no sé Si es mejor No Están aturdidos Vale bien Vale bien Va Turdidos Bien Hay que meterse ahí Por mucho que me duela Vamos a hacerlo sabiamente Joder Bueno Bien Ah No sé Turdido Muy a mi pesar A ver Desde aquí ¿A quién le doy? Ah No le doy No le doy a nada A nada Necesito matar gente aquí Hasta ganar la La visión El tercer ojo Damelo please Tercer ojo Vengo aquí Ah Espera Uno antes Uno antes Uno antes Ahí Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ya tengo el tercer ojo Y no puedo dar energía No No puedo dar un Macha Puf Lo que tenga que ser Que sea Perdemos un montón De Tenemos un montón De pánico Vale bien Vale Ese va a reventar ¿Verdad? Sí Hostia Vale Esa sí que es jodidísima Joder lo que hay por ahí Esta sí que es jodida Bien Me preocupa más todo esto La verdad Puf Ha 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 Uh Yes Sí Por supuesto Ajá Bien Vale Bien Ok Me quedan dos de energía No Este Este cabrón Aquí Ni de coña A ver Es que tengo que decidir O con esta bajo aquí O con Pero entonces el medio Se va a quedar vacío O estos Y estos aquí Se lo van a comer todo Porque no hay ballestas Esto me mueve esto Cuatro Aún les queda un poco Para venir Aún les queda un poco Para ser un verdadero problema Pero si no A quinta Tampoco voy a hacer nada Voy a matar a esto A este y ya Esto haría así Es que lo veo mejor ¿Sabes? Pero te voy a hacer cuatro Cinco, seis, siete Habría que volver Porque ¿Este es de elite? Ah, no Ah, vale Un, dos, tres, cuatro Hostia, me llega ¿Me llega? No, tres Vale, uf Un, dos, tres, cuatro Y ese no debería atacarme Porque no me tendrá alcance La maga Va a tener que quedarse aquí Es que no hay No hay otra Ah, mira Le pego a aquel Ni que sea Para limpiar ahí Tercer ojo Bien Pues uno Uno, dos Tres y cuatro Se ha muerto aquel En serio Ah, ya no me queda nada Definitivamente aquí sobra gente Debería intentar traer a alguien La traigo La llevo a ella Hacia allá Vamos a ir corriendo Sí, sí, sí No me deja saltar Tío Este obstáculo Y cómo la saco Vale Vale Ahí Vámonos Que llegue Debería llegar Debería llegar sin problema Aquí sobra gente No llegan Vale Vale Veamos Vale 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 No es suficiente Ni de coña Ahí Ni de coña Que es que todavía Todavía tiene que llegar Todo aquello ¿Sabes? Una vez llegue aquí Puedo disparar a alguien No Absolutamente a nadie Pues Pues gastaré dos turnos Uno viniendo aquí Matando todo lo que hay por aquí Nada Es que ya no Es que no puedo matar nada más Ni que sea Ni que sea Debería ir Hacia Esta parte Pues sí Por qué poco Le doy a él ¿Eh? In fact In fact Ay que mal Me vendría aquí Me vas a poner un poco Creo yo Ah pero ya me puedo dar este No pero puedo venir aquí Y así que le doy La mierda esa Estaba dando por culo Que flipas Hostia Tendría que haber pegado Con Un golpe normal Mirad Con puñetazo Ah vale Porque el puñetazo Lo he ganado A ver chicos ¿Cómo hacemos esto? Quiero decir Yo me muevo 8 No puedo hacer 4 y 4 Tengo que hacer así Aturdiros Aturdiros Que nos aturdéis Y me voy Joder Eh Ja Eh Ya mete Tercero ojo A quien quiero limpiar A todo lo que está pintado La verdad No A esto se lo tiene que cargar Este Pero es que Guau A ver Pues ahí muy bien Porque estoy al No Pero esto Hace daño en rango ¿Verdad? Se habría que matar A este Me cago en No lo mato No lo mato Tío Tendría que usar La puta poción Ya no llega Está la maga Va a haber que hacer la Sí Va a haber que sacrificar Por aquí No llega ¿Por qué? Por visión ¿Por qué hay zombies en medio ¿O qué? Joder Vamos Vamos ¡Ah! No reventa aquel Jolín Necesitaba que reventara aquel Es el que no está aturdido Tendrá que ya ser así como sea Joder 110 de vida Madre de amor hermoso Aquí te vas Aquí no Hay que quedarse solos Aquí De O sea Ya Pero Nada O sea Mal Ya no le da Nada Si lo mato No explota Si lo mato A mano No explotaba Es verdad Ah no Espera Si Cojones Si que explota Si ¿Por qué he pensado Que no? ¿Por qué? Pero se ve idiota ¿Cómo he podido pensar Que no explotaba? Claro que explotaba Siempre ha explotado Si es la idea De lo que nos Van De lo que usamos Se me ha ido la cabeza Por un momento he pensado Que no explotaba Buf Que me vaya a estropear La run Ahora me podría recuperar Creo yo Pero No me jodas Estos no los ejecuto Tampoco tiene mucho sentido Bajar por aquí Qué cagada tío Porque lo tenía ya No sé Ha sido un error Que es lo que pasa siempre Que muero por Por errores No por No por No por Que se me supere A situaciones Porque me equivoco De esa manera Y ya No hay rollback Que valga Jodío ¿En serio? Uf Que mal No me muevo más ¿No? No Oh No me lo voy a creer Así Oh Me la han robado Claramente Me la han robado Si ni siquiera Hacía falta Hacer más Reventado ¿A qué? A ver Ojo Tío Qué mal Tío Tío ¡Ahí! ¡Ojo, tío! No doy una, ¿eh? Solo quiero matar a este, que me deje en paz Bueno, tampoco hemos hecho nada Vale, ya está, ¿no? Bueno, queda aquí ya Es verdad, queda esta Qué bien aquí que ya estábamos a salvo ¿Por qué? ¿Qué momento he pensado que no explotaban? Es que, jolín Qué pérdida, tío Eso son ciento y pico de oro menos Que tendré Este va a reventar Vale, ahí ya no queda nada Esos no tienen tanta, tanta vida Ah, va a sobrevivir Hostia, ya no puede salir de aquí A ver si se puede Hostia, el mana Hemos abusado un poquito de proyectiles, creo yo Bueno Hoy hemos perdido una gran heroína Porque... Parada Bastante pichipicha todo esto Pero vale Ya vienen de cuatro sitios Eso es una roja, ¿verdad? No, es amarilla Vale Eh... ¿De nuevo solo hay mierda? Bueno, hay alguno grande Pero no había ningún élite Es que, claro, si no sale nada, tío Voy a una hora, debería dejarlo Jolín me apetece jugar Voy a jugar a otra, creo yo, eh Hasta perder Pero va a ser en el otro episodio Vale, ahora lo recemos Ahora, un saludo hasta la próxima Adiós